Los científicos han descubierto un nuevo exoplaneta con la masa de la Tierra que orbita su estrella a la misma distancia que orbitamos nosotros de nuestro Sol. Pero por desgracia, el exoplaneta es demasiado frío para ser habitable, al menos para la vida tal y como la conocemos, ya que su estrella es mucho más débil que nuestro Sol. Así que este nuevo exoplaneta es un auténtico mundo bola de nieve, el de menor masa de todos los detectados. El exoplaneta se ha descubierto gracias a la técnica de la microlente, que usa las estrellas de fondo como linternas. Cuando una estrella cruza precisamente enfrente de una estrella brillante de fondo, la gravedad de la estrella en primer plano enfoca la luz de la estrella de fondo, haciendo que parezca más brillante. Un planeta en órbita alrededor de la estrella en primer plano puede causar un pequeñísimo brillo adicional en el brillo de la estrella. En este caso, el punto luminoso solo duró unas pocas horas. Esta técnica ha encontrado los exoplanetas conocidos más distantes de la Tierra y puede detectar planetas de baja masa que están más lejos de sus estrellas que la Tierra está de nuestro Sol. El nuevo exoplaneta descubierto tiene el bonito nombre de OGLE 2016 BLG 1195LB. Está a 13.000 años luz de distancia y orbita una estrella tan pequeña que los científicos no están seguros de si se trata de una estrella. Podría ser una enana marrón, un objeto semejante a una estrella, pero cuyo núcleo no es lo suficientemente caliente como para generar energía mediante la fusión nuclear. Esta estrella tiene solo el 7,8% de la masa del Sol, justo en la frontera entre ser o no ser una estrella. El autor principal del estudio, que acaba de ser publicado en la revista Astrophysical Journal Letters, ha sido Josie Schwartball, un becario postdoctoral de la NASA con sede en el Laboratorio de Procursión a Chorro de la NASA en Pasadena, California.